Te veías mejor conmigo, pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar, y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Preguntar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Te veías mejor conmigo